Si lo mezclamos juntos ¿Cómo seremos uno? Uno más a la par del amor Uno más a la par del amor Y el viento viene y se la lleva Y el viento viene y ahí se va Y el viento viene y se la lleva Y el mar ballena lleva la mar Si lo mezclamos juntos Frente al eclipse de sol En front of the sun baby Uno más a la par del amor Uno más a la par del amor Y el viento viene y se la lleva La mar ballena lleva la mar Nada más a la par del amor Nada más a la par del amor Y el viento viene y se la lleva 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 ¡Suscríbete!